Al final del episodio 2 de X-Men 97 aparece Jean Grey pidiéndole ayuda a los X-Men, demostrando que la mujer que está casada con Cíclope y es la madre de su hijo no es ella. Bueno, entonces ¿quién es? Es Madeline Prior, también conocida como la Reina Goblin. Es un clon de Jean Grey creada por Siniestro. Y su hijo es Nathan Somers. Nathan es un psíquico extremadamente poderoso, pero desde niño fue infectado por un tecnovirus y entonces pasó toda su vida usando sus poderes psíquicos para impedir que este virus devore más partes de su cuerpo. Al no poder usar sus poderes psíquicos por la gran mayoría de su vida, él tuvo que aprender a luchar tanto en cuerpo a cuerpo como con armas. Lo bueno es que el virus le da una fuerza excepcional y hace que las partes de su cuerpo que están devoradas sean tan duras como el acero. Y además esto hizo que Cable se vuelva un gran experto utilizando todo tipo de armas de fuego y es un soldado extraordinario. Un experto en guerra, así sea de guerrillas, como a campo abierto y uno de los guerreros más experimentados en guerras de Marvel. Ahora, cuando él logró liberarse de este tecnovirus y pudo usar sus poderes al máximo, no sólo que su telepatía fue considerada la más grande que había en la tierra, sino que sus poderes telequinéticos no parecían tener ningún igual. Él no sólo que podía volar, sino que podía levantar toneladas y toneladas de metal en el aire como si nada y podía construir una isla entera a la cual mantenía flotando por tiempo indeterminado. Podía acabar con un ejército entero con tan sólo un pensamiento y de hecho se enfrentó al mismo Silver Surfer, un ser capaz de viajar a través de todo el universo, atravesar supernovas sin recibir daño y destruir planetas de forma casual. Y al enfrentarse lo mantuvo a raya y destruyó su tabla, lo cual se supone que era algo imposible de hacer ya que era indestructible. De hecho, para hacer más del poder que tiene Nathan Somers, su contraparte de otra realidad barra hermano, Nathan Gray, es considerado el psíquico más poderoso de todas las realidades. Su telepatía no parece tener ningún límite y su telequinesis hace cosas que ni siquiera deberían ser posibles incluso dentro de su propio universo. No sólo que está considerado más allá del nivel Omega de los mutantes, lo cual es el máximo nivel que existe de clasificación, sino que muchos lo consideran un dios. Definitivamente podría ser un vídeo aparte tan sólo hablando de Nathan Gray, también conocido como X-Man. Pero bueno gente, si les gustó este vídeo, les gustó aprender más sobre cable, les pido si pueden darle al me gusta y comentar, esto me ayuda muchísimo. Muchas gracias también por haber llegado hasta el final y si quieren ver más vídeos como éste no se olviden de suscribirse para que youtube los notifique. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.